Ayúdenme, Luis, ¿qué vimos la clase anterior? Espérese, profe, voy a buscar el cuaderno. Ya, busquen, busquen, saquen sus apuntes, no hay problema. Vamos buscando. Revisemos, ¿qué hicimos la clase anterior? ¿Qué vimos? Mario José, eso vaya, vaya. Sobre la rendición de cuentas. Sobre la rendición de cuentas. ¿Qué era rendición de cuentas? ¿Qué era rendición de cuentas? ¿Quedó claro eso o no? ¿Qué era rendición de cuentas? ¿Qué era rendir cuentas? Rendir cuentas de lo sucedido, como qué realmente se está haciendo con el dinero del pueblo. Ya, rendir cuentas es cuando, por ejemplo, yo les digo a ustedes, a ver, ¿por qué no presentó el deber? ¿Por qué el deber está incompleto? Le estoy pidiendo que rinda cuentas de un hecho específico. Es decir, que dé cuentas de lo que ha hecho o no ha hecho en este proceso. Lo mismo sucede a nivel del Estado. Se pregunta en diferentes entidades que existen, preguntan al presidente, vicepresidente, a los asambleístas, qué sé yo, todos y cada uno de los poderes del Estado y cada uno de los representantes del pueblo deben, mejor dicho, los representantes del pueblo deben rendir cuentas, deben decir qué se ha hecho con el gasto público, qué obras se han invertido, qué se ha completado, qué no se ha completado, qué proyecto se debe hacer o no. Todo eso es rendir cuentas. Cuando hablamos de la rendición de cuentas, ¿cuál era el objetivo principal? Combatir la corrupción. Ahora, ¿qué es realmente corrupción? ¿Qué entendemos directamente por corrupción? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Corrupción. ¿Les pagan para que... ¿Quieren? A ver, Bruce, ¿qué estaba diciendo? Perdón. Le deben... O sea, las personas les pagan para que hagan lo que ellos les dijeron. Bueno, verá, yo tengo un trabajo, me pagan porque me dicen que tengo que hacer. No, pero, por ejemplo, es como que, digamos, yo tengo un examen con usted, yo le pago para que me ponga 10, y usted acepta. Ah, ya, pero depende de la persona que acepta. Muy bien. Depende del profesor si es que acepta su trato, lo cual no va a pasar, pero digamos que ese es el punto. Porque yo puedo asumir muchas cosas, es decir, yo puedo ofrecer mucho, pero no depende solo del ofrecimiento, sino que la otra persona acepte. ¿Alguien más? ¿Otro criterio de corrupción? Gracias, Bruce. ¿Una acción ilícita? O sea, que no está permitido por la ley. Bueno, usted ha planteado algo interesante, algo que no está permitido por la ley. Si mientras esté permitido por la ley, todo podemos hacer. Bueno, corrupción. Ya, algo que no esté permitido por la ley, pero algo más específico, un poquito más específico tal vez. ¿Una acción ilícita que cuando no se lleva a cabo los objetivos planteados? Bueno, eso ya vamos concretando. Lo que yo he dicho, por ejemplo, yo le digo, le voy a poner 10 porque presenta el trabajo. Le pongo 9. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿por qué me puso 9, profe? Y yo no tengo razones, ¿qué estoy? Incumpliendo. Eso en cierta parte, sí. ¿Por qué quiero hablar sobre este tema? Porque a veces nosotros corrupción, ¿con qué lo relacionamos? Dinero siempre. Y la corrupción es principalmente esos ofrecimientos que obviamente tienen que ver con dinero, con dinero del pueblo, con las consideraciones, pero que no se cumplen, que no llegan a acabarse. Muchos de las inversiones del Estado, ustedes deben haber visto en las noticias, una serie de implementaciones que no se han complementado. Escuelas del milenio, colegios del milenio, una serie de elementos. ¿Qué pasa? La mayor cantidad de ese dinero debe haberse ido al bolsillo de personas individuales. Entonces, no se están cumpliendo los objetivos y esos objetivos deben ser encaminados para el pueblo. Y cuando se encaminan solo para un grupo, entonces hablamos de corrupción. Combatir la corrupción es uno de los criterios principales de la rendición de cuentas, para lo cual se instauran sistemas de control. Vimos un sistema de control que está planteado desde la Constitución de 2008, que se convirtió en un poder. La función de transparencia y control social. Aquí teníamos tal vez algunas dudas con la función de transparencia y control social y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí saben existir una serie de inconvenientes, porque a veces también, por ejemplo, si nosotros hablamos del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral, tienen funciones diferentes. Y aquí vamos a especificar para que quede claro. La función de transparencia y control social. La función de transparencia y control social es el poder del Estado. Es el quinto poder del Estado. Y está conformada por una serie de representantes que vienen de varios estamentos. Ya vamos a ver un video que especifica esto. Y ustedes me decían el día de ayer de la Defensoría del Pueblo, de una serie de secretarías hablaban. Sí, eso viene de la función de transparencia y control social. Pero yo estaba hablando el día de ayer del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Uno de los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también va a la función de transparencia y control social. ¿Qué era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? La representación del pueblo. ¿Perdón, de nuevo? De nuevo. Era como, o sea, era la representación del pueblo. Aparte de... Y era la representación del pueblo. Bueno, ¿qué más? La soberanía del pueblo. Tiene que ver con la soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo significa que el pueblo es el que gobierna, el que demanda. ¿Qué más? Sería como la auditoría del pueblo. Bueno, por ahí vamos. La auditoría. Aquí hay un elemento importante. Desde la Constitución de 2008, cada entidad, cada poder del Estado, cada conformación de estas entidades debe tener una entidad que lidere esta función, que fiscalice la función. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad autónoma que forma parte y lidera la función de la transparencia y control social de la República. Entonces, es una entidad que lidera esta de acá, por lo cual hay un representante de aquí a acá. Este es el poder del Estado. En cambio, el Consejo de Participación Ciudadana es una entidad autónoma, fuera de cualquier criterio político. Y ya vamos a ver cómo se conforma esta función de transparencia y control social. No son lo mismo. Eso quiero referirme. Estos dos entidades no son lo mismo, pero están interrelacionadas. Y el objetivo es combatir la corrupción. El objetivo primario por el cual se le creó y se la crea desde la Constitución de 2008. Ahora vamos a ver, y pondrán atención a lo que se dice en el video, quién es el que está también planteando los parámetros de la función de transparencia y control social en el siguiente video que vamos a observar. Delegamos una serie de funciones a la función de transparencia y control social. Ya vamos a delimitar nuevamente esas funciones para poder cerrar esta perspectiva. Vamos a ir desglosando estos elementos que sí se nos, a veces se nos confunden. Por ejemplo, como les decía, por ejemplo, a veces hablamos del Tribunal Contencioso Electoral y como escuchamos que es electoral, ¿de qué se va a encargar el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Alguien sabe? Del conteo de votos. Del conteo de votos. ¿De qué se encarga el Tribunal Contencioso Electoral como tal? Acuérdense, veíamos, una cosa es el Tribunal, otra cosa es el Consejo Nacional Electoral. ¿Alguien se acuerda? Si no, ahí está el internet. Como sancionar a los partidos políticos. Ya, entonces, ¿qué es? La función del Tribunal es primordialmente fiscalizador del Consejo Nacional Electoral. Ellos aprueban los candidatos, desaprueban los candidatos. El Consejo Nacional Electoral guía el proceso electoral. Entonces, en cada organismo, en cada poder, hay un lugar o una entidad, como en este caso, que fiscaliza o guía o encamina el proceso para el cual está encargado. Por eso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad que forma parte y lidera la función de transparencia. Pero esta función de transparencia debe incluir elementos de otros lugares, de otras perspectivas, no solo del Consejo. ¿Por qué razón se hace esto? Porque el Consejo de Participación Ciudadana recoge las perspectivas y las ideas, pero también existe la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo puede aportar a la función de transparencia. Entonces, hay que tomar lo más posible en democracia de los ámbitos que se presentan en la realidad. Vamos a tomar en cuenta, entonces, vamos a revisar este video. Por favor, tomen en cuenta lo que se dice en el video sobre la función de transparencia y control social. Bien, ¿qué nos deja el video? A ver, ¿qué perspectivas pueden ustedes evidenciar rápidamente ahí? ¿De qué se trata la función de transparencia y control social? ¿De la coordinación, de la equidad y evitar la corrupción en el país? Ya, ese es su objetivo primordial. No se olviden, es un conjunto de entidades que intentan transparentar y exigir rendición de cuentas. Cuando no existía, como les decíamos, este poder, todo tenía que guiarse a través de la Asamblea, pero la Asamblea está coordinada principalmente por la política. Se quiere desligar de los ámbitos políticos para plantear ámbitos sociales. Por eso, las entidades que están ligadas a la función de transparencia y control social no son netamente políticas. Y sobre todo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como entidad autónoma, se desliga y lidera esta función con la perspectiva de sacar esta visión. Ahora, ¿quién está hablando aquí como presidente en la época hace unos años sobre todo de Rafael Correa? ¿Alguien reconoce a Carlos Ochoa? ¿Quién era? El presidente de la función de transparencia y control social. Sí, y más allá de eso, ¿alguien alguna idea? Periodista. Un periodista. Y este periodista subió a la consideración de las entidades para poder acceder al cargo de presidente de la función de transparencia y control social por una cuestión política. política. Aquí el problema se ve evidenciado directamente en la perspectiva de que de fondo no hubo una fiscalización. Y este es el problema que ha presentado el Ecuador. A ver, presentamos un modelo, una perspectiva, la función de transparencia y control social. Ustedes deben haber escuchado en las noticias el gran problema que se dio posterior a la salida del presidente y que llegó una nueva, un nuevo consejo de participación ciudadana encargado que intentó recabar toda la información y generar una nueva función de transparencia y se dieron cuenta que muchas cosas no se fiscalizaron, que muchos elementos no se tomaron en cuenta. ¿Y qué está pasando hoy en día en el Ecuador? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está tratando de guiar un proceso en contra de los presidentes, vicepresidentes y demás que estaban a cargo en la época en la que ustedes miran este video y habla este representante de la función de transparencia y control social. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si se supone que era desligado del poder político, desligado de partidos políticos, ¿qué sucede entonces en el Ecuador? Si el punto es combatir la corrupción, ¿por qué exigieron o impulsar la perspectiva de una persona que está ligada al gobierno? ¿ideas, opiniones, críticas? Entonces, nos queda la perspectiva conjunto de entidades, transparencia y rendición de cuentas. La función de transparencia y control social tiene este objetivo principal. Se le creó como quinto poder del Estado porque este quinto poder del Estado debía controlar a los demás poderes del Estado. cuando la Asamblea tiene sus propias funciones y debe guiar su perspectiva, entonces la función de transparencia y control social se instaura con esta visión. El control ciudadano de la gestión pública implica que el pueblo abandone una actitud pasiva y lo que nos falta a nosotros. con esto vamos a estar cerrando principalmente cuando hablamos de la cosa pública es decir de la república toda república debería república en latín significa cosa pública república que directamente significa el ciudadano debe tener una actitud activa frente a las perspectivas de lo que sucede en el país y para que se dé esta actitud activa primordialmente debemos sostenernos en la función de transparencia y control social porque dentro de la función de transparencia y control social están estas entidades como la defensoría del pueblo que es la que más está ligada a la gente así como entidades que tienen que ver con también la fiscalización la superintendencia de compañías la consideración de la superintendencia de control de mercado y demás elementos y sobre todo el consejo de participación ciudadana y control social la gestión de estos representantes a través de actos para que nosotros podamos decir que realmente esto se da debemos necesariamente exigir rendición de cuentas y debemos exigir esto en base a lo que dice la constitución la constitución de 2008 dice que el ciudadano es soberano el pueblo soberano significa que nosotros debemos exigir cuentas actos de rendición de cuentas al país que se puede evidenciar lo que se ha hecho para el bienestar de todos bien vamos a cerrar con una pregunta sencilla que nos permita evidenciar lo que hemos estado nosotros puntualizando vamos a mirarla así esto con esto cerramos este tema con esta pregunta porque es importante que se genere procesos de rendición de cuentas porque es importante que se genere procesos de rendición de cuentas con esto arrancamos la siguiente clase y obviamente no es un deber es un trabajo que lo hacemos aquí la próxima clase arrancamos con esto y ese mismo día les pido para subirlo a y duca hoy no no lo realizamos nada más preguntas dudas inquietudes no realizamos nada más sobre esto porque es importante que se genere procesos de rendición de cuentas nada más dudas inquietudes entonces con eso terminamos